Precioso, algo bello, a comer el otro, es un buen espacio, el edificio, lindo, no hay palabras. ¿Esperando recibir la atención aquí? Ah, claro que sí, claro, no hay palabras, como está quedando eso. Así de entusiasmada estaba Virginia Herrera, vecina de Barrio Los Ángeles en Pérez Celedón, quien espera con ansias la apertura del nuevo centro de atención primaria. Ella vive aquí hace 28 años y colinda con la propiedad de Levice. Y es que durante varios meses se realizó la construcción de la nueva infraestructura de este centro médico, que anteriormente funcionaba pero en un pésimo estado. En este baile acá, costaricense el seguro social invierte alrededor de 300 millones de colones. Se espera este miércoles 18 de noviembre recibir la obra por parte de la empresa constructora y posteriormente realizar la inauguración. El Evice de Barrio Los Ángeles está ya por concluirse. El próximo miércoles es la entrega del edificio. Vamos a ir con los ingenieros de la dirección regional a recibir el edificio, que ellos tienen que hacer una inspección. Y si todo está bien y cumple con las especificaciones que se pusieron en el cartel licitatorio, entonces se recibe la obra y en la semana siguiente estaríamos haciendo la mudanza. Queremos aprovechar también para decirle a la comunidad de Barrio Los Ángeles que probablemente durante esa semana no va a haber consulta, porque se requiere de acomodar todo el mobiliario para poder empezar a trabajar. Anteriormente el edificio que albergaba el Evice era un espacio físico que tenía una orden de cierre desde marzo de 2012 por parte del Ministerio de Salud debido al Estado, por lo que por gestiones del área de salud en Pérez Celedón se inició con esta construcción. En la institución esperan ofrecer a la población un espacio en mejores condiciones. Mucha satisfacción porque, digamos, de poder realizar cosas que se requerían y que la gente demandaba. Era una necesidad sentida y expresada de la comunidad y del personal. Y también era una necesidad imperiosa, digamos, técnica que resolver por parte de nosotros, ya que el Ministerio de Salud nos había girado una orden sanitaria también. Y obviamente que también como autoridades locales nos alegramos porque eso produce, digamos, una mejor imagen de la institución. En la caja proyectan que pronto entre a funcionar este nuevo espacio.